Música Sea quien tú seas, acércate a Jesús Quiere cambiar tu vida, es entidad y amor Quiere curar y sanar, todas tus heridas Que te ha hecho este mundo, lleno de maldad No dejes que el mar lindo, destruyabas tu vida Mi Señor Jesús, Él a tu lo venció Él es la luz, Él es la luz Quiere cambiar tu vida, acércate a Jesús Él es la luz, Él es la luz Tiene vida, paz y gozo Lo que a mí me es Jesús Música Él es la luz, Él es la luz Quiere cambiar tu vida, acércate a Jesús Él es la luz, Él es la luz Tiene vida, paz y gozo Con tu mirada en Jesús Música Y es que solo en Jesús Está la felicidad Él es la luz, Él es la luz Él es la luz, Él es la luz Quiere cambiar tu vida, acércate a Jesús Él es la luz, Él es la luz Él es la luz, Él es la luz Tiene vida, paz y gozo Lo que a mí me es Jesús Él es la luz, Él es la luz Quiere cambiar tu vida, acércate a Jesús Él es la luz, Él es la luz Tiene vida, paz y gozo Con tu mirada en Jesús Música